A la vista del gráfico semanal de Amadeus podemos ver cómo, en teoría, vuelven a darse las condiciones para subirse al tren de las compras. Y ya no sólo porque se trata de un título claramente alcista, que también. Además, le tenemos cotizando en niveles de soporte de lo más interesante, la base del canal alcista. Y nos encontramos con un soporte muy claro en la zona de los 64,90 a 65 euros, de manera que podemos decir que en la medida en que el título no perfore la base del canal alcista con holgura y en velas semanales, no tendremos la más mínima señal de debilidad. Y por lo tanto, si hay un momento para lanzarse de nuevo a la piscina, es ahora, en plena zona de soporte. Por arriba, por el lado de las resistencias, tenemos los 75 euros y sobre todo los máximos históricos en los 80 euros.